Esto es Sabés Qué Express. ¿Sabés que según el INDEC podemos realizar las 4 comidas diarias con 6 pesos? En menos de un minuto, entérate. ¿Sabés qué? La canasta básica alimentaria es el conjunto de alimentos necesario para alimentar a una familia tipo durante un mes. Según el INDEC, la canasta en la Argentina cuesta 688 pesos, que es lo mismo decir 23 pesos por día o que cada integrante de la familia debe realizar las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, con 6 pesos. Sin embargo, para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, la canasta básica alimentaria cuesta al menos 2.250 pesos por mes. Con esta canasta se obtiene la canasta básica total, con la que se mide la pobreza y la indigencia. Al haber distintos valores respecto de los precios, varían las conclusiones respecto de la pobreza y la indigencia. De esta manera, para el INDEC no hay indigentes y prácticamente no hay pobres. ¿Y vos qué opinas? ¿Podés comer con 6 pesos?